muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo de sol 9 aquí camisa doble en el vídeo de hoy les traigo como ven un nuevo combo con personaje y en este caso es nuevamente con el caballero y el cañón de riel cargado que pasa con el caballero y cañón de riel cargado bueno el combo en sí es con su primera habilidad sacando doble arma y usamos el cañón de riel cargado pero no dejamos que no dejamos presionado la carga de esta arma sino que le damos varios toques al arma para que dispare lo más seguido posible y usando la habilidad va a disparar doblemente no entonces va a ser mucho mucho daño un punto negativo que tiene este combo es que gasta mucha energía entonces para compensar esta energía que gastamos sería bueno coger el bufo o intentar que nos salga y coger el bufo de aumenta 100 puntos de energía esto quiere decir que para el caballero que tiene 200 puntos de energía con este bufo vamos a tener hasta 300 ya con esto evitamos que se nos gaste tan rápido la energía a cero pero sin embargo yo siento que con los 200 de energía es más que suficiente eso sí siempre y cuando tengamos el bufo de aumenta la anchura de los rayos láser ya que para este combo esta arma es de rayos láser es un cañón de riel entonces estas explosiones verdes que ustedes ven aquí va a aumentar mucho más el radio de la explosión si tenemos el bufo de aumenta la anchura de los rayos láser también para este combo muy importante llevar anillo rojo o estatua del berserker o ambas o sea tener las dos de ser posible vamos a reventar muchísimo si tenemos anillo rojo o estatua de berserker o las dos este al usar es eso de esta manera el daño va a ser increíble estos dos estas dos cosas o sea el anillo la estatua y el bufo de rayos láser o sea si tenemos estas tres cosas les garantizo que los jefes van a desaparecer o sea yo tuve la suerte de que me salió la estatua del berserker porque el anillo rojo no lo podemos llevar en solitario pero si juegan con amigos obviamente van a poder llevarse el anillo rojo pero yo tuve la suerte que me tocó la estatua del berserker y más adelante me toca luego el bufo de rayos láser entonces ya con esto ya van a poder ver como reviento increíble a los jefes sin embargo hay unos que otros jefes que me dan un poco la pelea pero lo que quiero decir es que este combo es bastante útil y es bastante divertido es bastante divertido de usarlo está bastante bueno con amigos o sea si ustedes juegan con amigos y usan este combo al menos ustedes van a hacer una gran diferencia o sea van a quitarle bastante vida a los jefes y este sin más que agregar esto este es todo el combo o sea sencillamente son esos dos bufos la estatua del berserker y el anillo rojo sin más cargar primera habilidad y obviamente el cañón de riel cargado de repente podemos agregar el este uno de los de los amuletos del chamán yo el que uso es el de el de el paladín no recuerdo bien el nombre ahorita del amuleto pero se lo voy a dar por acá es este es este amuleto este amuleto lo que hace es que mientras tengamos este la armadura la armadura del personaje vamos a hacer más daño entonces mientras siempre siempre y cuando siempre tengamos la armadura así sea un punto de armadura vamos a hacer más daño de lo normal entonces yo yo casi siempre uso este amuleto para para todas las partidas donde mi personaje o el personaje que lleve tenga cinco o seis puntos de armadura o sea la mayoría de los personajes tienen eso entonces bueno sin más cargar este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado este combo y si fue así regalame un like y suscríbete para más contenido de soul knight hasta luego y nos vemos en el próximo